Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! He mandado WhatsApp a un lado, WhatsApp al otro. No me prometieron mucho, pero dieron el ok. Y hoy voy a estar jugando con esta plantilla química, link verde. Ahí los están viendo, Icardi y Maxi López van a estar no solo compartiendo una cancha, sino compartiendo un equipo. He comprado a Icardi Tots, lo tengo a Maxi en su mejor versión. Link verde junto con Mertens, cuadrado, Felipe Anderson, De Jong, Nainggolan. Este equipo de Serie A para tratar de jugar un partido entre ellos donde básicamente el único objetivo es un gol. Y ver un festejo lo más cariñoso posible entre ellos. Abrazo, piquito, ¿por qué no? Algo, algo que me permita dar a entender y mostrarle un mensaje a todo el mundo de que la mala onda quedó de lado y finalmente el amor venció al odio. Y pude haber conseguido, ¿por qué no? Vamos a ver en cancha lo que Wanda de momento no ha podido. Amigos, ya saben, like, suscribirse, ya saben que si quieren comprar monedas en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información. Link de compra, tutorial de compra, código de descuento, SEBA FIFA te da toda la papa en Ultimate Team, las monedas. No pierdo más tiempo porque me tengo que ir al vestuario a charlotear y salir a cancha. ¡Comencemos! Muy buen equipo de Premier. No importa si ganamos, no importa si perdemos. El único objetivo es conseguir un contacto visual, un abrazo, un festejo de gol, que deje atrás el resentimiento, el odio, la bronca y los cuernos. Y que triunfe la mano. Pero mirá, mirá esa imagen. Yo ya gané. Así entra. Me volví a loco si metíamos los cuatro el primero. Pimba. Pamba. Pomba. Y subite a la moto de Mauro. Me... Le quedaba el rebote a Maxi otra vez. Pero Maxi, ¡movete, hermano! Ahora sí, ¿eh? Pero, ¿qué me está pasando? Lo horrible que estoy jugando. Dale, dale, dale. Hay que armar, ¿eh? Hay que armar, ¿eh? Ahí va. Y ahí va. Bien, ahí. Bien. Bien. Bien, ahí. Jugemos, jugemos. Al fútbol. ¡Ay, era el pase a Maxi! ¡Era el pase a Maxi! Ahí va. Subite a la moto de cuadrado, hermano. ¿Dónde está Maxi? Ay, era el gol. Bien, Maxi. Un tiro. Le pegó con una media, pero va bien. Es el objetivo principal de este video. Poder quebrantar el odio entre dos seres humanos. El odio es caca. Vamos al segundo tiempo. Vamos a buscar ese vínculo y tratar de festejar y ver qué pasa cuando se encuentren. Qué mal que quede de Europa, ¿eh? Bien, bien, Luigi. Dale. Dale, que quedamos bien. Quedamos bien, ¿eh? Quedamos bien. Ahí va. Pero no llega, Maxi. ¡Corto de gamba! ¿Qué hiciste anoche, Maxi? ¡Bombazo, Maxi! ¡Me vuelvo loco! ¡Ahí va! ¡El chocalas! ¡Me vuelvo loco! ¡Hubo abrazo! ¡Hubo abrazo! ¡Hubo abrazo! ¡Me vuelvo loco, Wanda! ¡Era posible! ¡El amor triunfa por sobre el odio! ¡Ahí lo vieron! Maxi, contacto visual. Perdón. ¡Y chocalas! ¿Vos viste lo que fue ese pam, pam, pam? ¡Me vuelvo loco, boludo! ¡Ah, me vuelvo loco! ¡Ah, me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco, eh! ¡Loco, eh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Me vuelvo loco! ¡Diego Armando Fideo! ¡Diego Armando Fideo me volvía loco! ¡Pero lo estaba buscando! ¡Lo estaba buscando a Maxi! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Está matado de pierna! O sea, Mauro está corto de pierna. ¡No es Chewanda! ¡Pero le debe haber metido un bailoteo terrible, hermano! ¡Me está corralando este, eh! ¡Ah, no importa! ¡65 me metió el primer! ¡No importa, no importa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo que falta mucho! ¡Sí, que viva el amor! ¡Ahora te acordás! ¡Claro, que viva el amor, maestro! ¡Estamos los dos por el mismo tema acá! ¡No me quieras picantear! ¡Salame! ¡Tira corazón! ¡Mirá los dos nueve, forro! ¡Mirá los dos nueve! ¿A dónde vas, capo? ¡Capoeira! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Pimba! 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 ¡Ay! ¡Ay, Maxi! ¡Estás lento, Maxi! ¡Bien, Naigo! ¡Sería hermoso la frutillita del 2 a 1! ¡Ya está! ¡Ya ganamos, eh! ¡Ya ganamos igual! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Ese abrazo, ese chócalas! ¡Me volví loco! ¡El pirulo me hizo ahí cuando lo vi! ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Me volví loco! ¡Pero en qué te pasa, Mauro! ¿Qué hiciste anoche? ¡Más mata la paliza que te habrá pegado Wandi, pa! ¡Siempre arriba! ¡Decía el doctor, hermano! ¡No tenés piernas! ¡Soy papá! Señoras y señores, hemos conseguido que vuelvan a abrazarse porque el odio daña el corazón. Como dije, el objetivo principal de este video era vincularlos. Un festejo, una miradita, un... ¡Algo! Y el festejo fue épico. ¡Palmitas! ¡Palmitas! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Me doy vuelta la colita y abrazo! ¡Me volví loco! ¡Nada! ¡No conseguiste nada, hermano! ¡No te subas a mi tren! ¡Amigos, ya saben! ¡Like, suscribirse! Si quieren más videos, review. Quiero que me dejen abajo en los comentarios qué tipo de review quieren ver. He hecho todo tipo de review, pero me gustaría saber con qué otro jugador... No como esta media morgosa, pero se puede cualquier tipo de review. Así que exploten los comentarios, exploten los likes. No olviden que si quieren comprar monedas en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información. Link de compra, tutorial de compra y código de descuento, amigos. Esto ha sido todo. Yo he visto a Mauro y Maxi darse un abrazo. ¡Like, suscribirse y nos vemos la próxima!